A ver, esto viene desde hace más de dos meses que empezaron los candidatos o precandidatos cuando hicieron su precampaña, tuve la oportunidad de estar con gente que venía de la coalición PAN PRI-PRD, estuvo aquí mi presidente del partido, diputados federales, diputados locales y casi toda la estructura del PRD, en ese entonces también me buscó por parte de la licenciada Carolina el licenciado Lucio y el licenciado Toniel, no recuerdo cómo se llama, pero bueno y sacaron una cita con la licenciada y estuve con ella en Guajutla y de hecho con gusto y le contesté que yo todavía no tenía una decisión ya en concreta en ese momento que me esperara, pero en ese transcurso también estuvieron gente de Morena, diputados y gente que representa delegados como delegados de Morena, representando el partido Morena invitándome y también les contesté lo mismo, ustedes saben que mucha gente que militó en el PRD está en Morena, como Luciano Cornejo, Marco Rico y así varios que están dentro de ese partido tenemos la amistad de ese año, con gusto llegaron aquí a mi casa, a su casa y les platicamos y les dije que todavía no teníamos una decisión terminaron las pre-campañas, llegamos y pues siguieron, ahora sí, buscándonos y lo que yo les comenté que iba a hacer una asamblea general con la gente, delegados, presidentas de las comunidades y también de los barrios de Jaltocano y gente representativa ese día que hace, de este domingo en ocho, hace ocho días, hace el día que, ocho, nueve, no recuerdo qué día fue, tocó domingo nueve, convoqué a la gente exclusiva de Jaltocano y les comenté a ver amigos, tengo esto y tengo esto, nos pertenece como partido estar en el PRD por la coalición, sí, y empezaron los murmullos, los murmullos de la gente oye escopa, no, vámonos a Morena y a Morena y a Morena, sí, tomamos la decisión porque no la tomé yo, la tomó el pueblo, a quienes convoqué y de esa manera nosotros aceptamos el diálogo después con la estructura o con los delegados o con los coordinadores de Morena para que lleguemos a un acuerdo y decirnos, a ver, con gusto vamos a platicar y el día que ustedes gusten miren, yo me di la tarea de invitar a los morenistas que iniciaron en el municipio los invité, fui a su casa y me dijeron, con gusto, vamos compa, con gusto el Morena en Jaltocano, entre ellos mismos están bien divididos bien divididos, a mí sí me gustaría que no nomás entrevistaran en este caso al regidor, sí, que entrevistaran a los que en realidad son morenistas de inicio, que llegó él y los hizo a un lado sin tomarles en cuenta nada, eso fue desde un principio hoy por comentarios de ellos me dijeron, si vamos contigo compa si vamos, lo que no queremos es que invites al gato porque así le dicen, en este caso al regidor entonces, bueno, si no quieren que lo inviten, yo los invito a ustedes no, no, nosotros sí, pero él nos ha quedado mal en esto inclusive, quiero que ustedes un comentario que él ha tenido amenazada a su compañera regidora desde un inicio que entró, pidiéndole una cuota una cuota de cada 15 días que porque si no le va a quitar la regiduría le estuvo pidiendo 150 mil pesos la señora es una maestra donde se le alteró la azúcar y se puso mala y me habla, me habla me dice, compa, écheme la mano yo le dije, no te preocupes, no te quitan la regiduría no pasa nada, dile que ya me comentaste y no le dio la lana entonces, él sí abusa de su gente sí está abusando, es mentira que da el sueldo de su quincena eso es mentira entonces, él puede decir públicamente ante estos medios lo que él cree que es pero la gente ya no le responde que le responde en Minasco como dice la gente de Minasco ¿por qué no dejó la regiduría para alguien que en realidad lo necesita? él peleó la presidencia, no peleó una regiduría si hubiera sido derecho desde un principio si hubiera tenido dignidad, como él lo dice sí, lo hubiera hecho de esa manera a ver, yo peleé la presidencia y la regiduría sea para quien le corresponda sí